Bueno, cuando él al parecer aparentemente cae de esta moto color amarilla, a él se le revienta el vaso. ¿Cómo te sientes? Muy triste, muy triste, rota, mal. Gente de seguridad, ambulancia que lo llevaron al hospital, fue imposible poder trasladarlo, incluso... Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Pues era mi compañero, era mi... mi hombre. Que los hijos quieran investigar y poner en tela de juicio a la novia. Obviamente pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles. ¿Quién es Mariana Robles? Ella es la pareja que acompañaba a Nicandro Díaz en el momento en que perdió la vida. Ahora, te contaré lo que se conoce sobre esta novia y su relación con los eventos ocurridos. El reconocido productor de telenovelas mexicanas, Nicandro Díaz, lamentablemente perdió la vida el pasado lunes 18 de marzo de 2024, tras un incidente ocurrido mientras descansaba en Cozumel, Quintana Roo. Tras la difusión de la noticia sobre su partida, Mariana Robles, quien se presume era su pareja, compartió a través de las redes sociales un emotivo video despidiéndose de él. En un video difundido por el programa, Despierta América, se observó a Mariana visiblemente afectada mientras intentaba hacerle frente a los medios de comunicación, a quienes brindó unas breves palabras. Querido por el público y por los actores, Nicandro será recordado por cada una de las producciones que realizó para la televisión mexicana. Descanse en paz. ¡Ayuda! El paciente no responde, no respira, no tiene pulso. El productor Nicandro Díaz, una verdadera tragedia, un accidente. En la mañana le reportábamos que se solicitaban donadores de sangre, pero lamentablemente perdió la vida. Esto es lo que expresó durante ese momento de intensa emotividad. Mariana Robles, la compañera sentimental actual del difunto productor Nicandro Díaz, arribó a la Ciudad de México procedente de Quintana Roo tras el deceso del productor. Durante un breve encuentro con los medios de comunicación, la actriz de doblaje compartió sus primeras impresiones luego del trágico accidente que vivió junto a Díaz. La joven actriz expresó su profunda tristeza y sentimientos de estar destrozada tras la inesperada pérdida de su pareja en un accidente. Visiblemente conmovida, la novia de Nicandro Díaz compartió que se sentía muy apenada por la pérdida del productor, ya que él era mi compañero, era mi hombre. De acuerdo con información no oficial, Mariana acompañaba a Nicandro en la motocicleta cuando ocurrió el accidente. Los reportes sugieren que un animal se cruzó en el camino del productor. Mariana Robles, la presunta pareja sentimental de Nicandro Díaz, ha estado compartiendo varias historias a través de las redes sociales, mostrando las condolencias recibidas por parte de amigos y familiares. Según la información divulgada, Nicandro y Mariana estaban de vacaciones y relajándose cuando se vieron involucrados en el incidente mientras viajaban en una motocicleta. Un día después de que se anunciara la trágica pérdida del productor de Televisa, su pareja Mariana compartió una serie de fotografías del mismo. De este modo, Mariana Robles se despide de Nicandro Díaz luego de su inesperada partida. Muy poco se sabe sobre la relación entre Mariana y Nicandro, ya que reporteros en redes sociales afirman que mantenían una relación muy reservada, que ni siquiera habían hecho pública. Mariana había compartido en redes sociales fotografías de su viaje a Cozumel, sin revelar explícitamente que estaba en compañía de Nicandro Díaz. A través del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado hizo público que Mariana Robles estaba acompañando a Nicandro cuando trágicamente ocurrió el incidente. Nicandro, famoso por su destacado trabajo en varias telenovelas como Destilando Amor, Mañana es para siempre y soy tu dueña. Era una figura muy querida y respetada en el mundo del espectáculo, lo que ha provocado que su deceso cause conmoción entre colegas y admiradores. La noticia fue confirmada a través del programa Hoy, donde Andrea Legarreta dedicó emotivas palabras al productor, quien lamentablemente perdió la vida a los 60 años de edad. Andrea Legarreta, junto a sus compañeros Raúl Araiza y Galilea Montijo, destacó que Nicandro había dejado una huella significativa en la industria de San Ángel. Además, en las redes sociales se vio una amplia difusión de mensajes pidiendo donaciones para el productor. Personalidades del mundo del espectáculo recurrieron a sus perfiles en línea para expresar sus condolencias por la pérdida de Nicandro, demostrando su profundo pesar ante la trágica noticia. Durante su llegada y a través de los medios de comunicación, uno de los reporteros presentes le preguntó a Mariana sobre un hematoma que tenía la actriz en su cuerpo, posiblemente como resultado del accidente en el que ella acompañaba a Nicandro Díaz, el cual desencadenó en su trágica partida. No obstante, en las redes sociales, una multitud de personas ha expresado sus condolencias por la repentina y trágica pérdida de Nicandro Díaz. Con esta información, se revela que él estaba acompañado por su novia, Mariana, quien sin duda alguna se encuentra profundamente afectada por la situación. Mariana no solo estuvo presente durante lo ocasionado, sino que también fue la primera en presenciar el estado crítico en el que se encontraba Nicandro después del accidente. Según se explica, aparentemente estaban en la carretera cuando un animal se atravesó en su camino. Es posible que Nicandro, al intentar esquivarlo, perdiera el control de la motocicleta, lo que resultó en el trágico desenlace. Y es que cuando nos referimos a novia o supuesta pareja sentimental, es porque su relación no había sido confirmada públicamente, no habían declarado abiertamente estar juntos. Solo se había sugerido en las redes sociales. Ahora es cuando Mariana ha estado compartiendo numerosas publicaciones, que incluyen historias y mensajes, enviados por amigos cercanos y familiares. Estos allegados estaban al tanto de la relación y sabían que ambos estaban de vacaciones juntos. Al parecer, según la información de diversos medios de comunicación y redes sociales, se encontraban en Cozumel disfrutando de un descanso cuando ocurrió este incidente. Durante este tiempo, ella compartió una serie de fotografías junto al productor, que lamentablemente ya no está con nosotros, mostrando así la tristeza y lo mal que siente. Mariana Robles Ortiz es una de esas actrices cuya voz hemos escuchado en numerosas ocasiones. Dado que Mariana es actriz de doblaje, ha participado en diversas películas, como Tinkerbell y El tesoro perdido, Herbie a toda marcha, High School Musical 3 y Los fantasmas de Scrooge. A pesar de que se sabe muy poco sobre esta relación, Mariana ha compartido recientemente fotografías en las que se la ve en la playa y compartiendo comida con alguien. En ese instante, muchos sospechaban que se trataba de Nicandro, pero otros simplemente pensaban que ella estaba con alguien, podría ser su pareja, un familiar o cualquier otra persona. Sin embargo, más tarde se confirmó que estaban juntos. En una de las imágenes, se puede notar que estaban muy felices y contentos. Mariana ha estado compartiendo imágenes en su estado, subiendo varias fotos del actor con el hashtag Gracias por todo mi amor, mostrando así su agradecimiento. Estas imágenes muestran diferentes lugares donde estuvieron de vacaciones o rodajes, revelando que ella lo acompañaba, aunque quizás sin que nosotros supiéramos que tenían una relación sentimental. Es fundamental recordar que Nicandro, al no ser una figura pública que tuviera apariciones en televisión o que fuera reconocido como actor, cantante o músico, desempeñaba principalmente un papel detrás de las cámaras. Por consiguiente, muchas personas ni siquiera lo identificaban físicamente. No obstante, al revisar los créditos de alguna telenovela, podían percatarse de su participación al encontrar su nombre como productor. Por ejemplo, al leer que una determinada telenovela era producida por Nicandro Díaz, algunas personas podían establecer la conexión y comentar, sí, es cierto, recuerdo haber leído que esta telenovela era producida por Nicandro Díaz. Indudablemente, es una tristeza abrumadora. Fue embustiante presenciar este desgarrador evento durante el programa matutino de Televisa, cuando informaron sobre la urgente necesidad de donantes para Nicandro, cuyo estado era sumamente delicado en el hospital. Sin embargo, en cuestión de minutos, llegó el devastador anuncio de su pérdida. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.